Vivimos en un mundo hiperconectado, en update permanente, donde el cambio es una constante, donde la información vuela a velocidades inimaginables. Y eso puede impactar a las marcas y a la reputación. Como empresarios debemos estar preparados a entender esa realidad y construir una estrategia que nos permita proteger esa reputación. Es lo que compartiremos con los empresarios de la región norte. Espero verlos en la quinta conferencia magistral de CAPEX en la ciudad de Santiago. Vamos a compartir cómo gestionar una crisis, cómo salir fortalecida de la misma. Todo esto basado en más de 25 años de experiencia que he tenido la oportunidad de cosechar en mi vida profesional. Los espero.